Aquí, empezando el viaje otra vez Vamos a ir rodando, papá Hola ¿Qué onda? Nosotros ponemos esta mierda allí Ponemos la vaina y nos venimos Vamos caminando a la fucking olla Vamos caminando a la olla en la ciudad legal Y aquí está la amiga Khalifa Que le hace falta las tetas gigantes Aquí es la Otafani Que tiene un boco de nariz Y es la Apro El Apropeco El super piloto de montaña Primero rapa Agarros y llamamos Me parece que me había entrado Guapa quise una tienda ¡Muchas gracias! mire como se echa el trago, mire como se echa el trago en una estudiada de rock'n'roll mire estas mierdas vamos a dar rutin real vamos a dar rutin real y hay una cascada y no se monta la piedra y se bañaba ahí y algo asi mas achanta de aire nosotros venimos tan preparados para esta mierda traimos hasta la pedalera por silla, sale un toque de arriba, mire que tal dan balete luce vamos a poner el listo papá esta el efecto de aquí por la olla para la olla tu madre trago todo el estilo, menos malo no tengo caminando todo el día, todo el día no pero vamos pa' esa pa' movernos y y y y ah pero aquí va y y la y 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 yo creo que aquí fue donde yo llegué y todo en serio más para allá 18 19 minutos exactamente y retornado a la grabación que fue un poco más ebrio dos tragos después y 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